La fiesta comienza para cerrar el juego con son del rincón del maestro Ricardo González. Ustedes te dicen piano de cola que yo regreso en un ratito, pero primero gócenlo, ¿cómo se llama el tema maestro? ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde vas? Yo voy para allá. Música, maestro. 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 trabajo y paciencia, pero mucho empeño en salir a buscar es son del rincón aquí tengo mi comadre también vamos a decir que es un programa familiar Tatiana, ella es la mamá del pianista y él es el papá del pianista de quien abrió el programa Adolfo Isaac, que los felicito se está tocando extraordinariamente oye, pues vamos a hacer el otro tema el otro día lo que decía Tequila que está escuchando un tema de ustedes que se llama aguacate guacamole está sabroso de todas maneras, tienen el otro que tienen preparado usted está en Piano de Cola Talento con Glamour hoy con Sol del Rincón del maestro Ricardo González yo estoy cansado de tanta mal pena y no quiero escuchar más tus mentiras y ver tus ojos de maldad goza son del Rincón adelante, para adelante ¡Vamos! 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 Como soy, lo puedo ser yo, ante muros y fronteras, la rumba llegó. Mentiras y albato tienen las glóbulas del racismo, pero la música viene y muestra que somos siempre lo mismo. Como soy, lo puedo ser yo, ante muros y fronteras, la rumba llegó. Si bien se puede vestir, deja el cenizazo arena, son mis brazos los que marcan las cuellas de un alma buena. Como soy, lo puedo ser yo, ante muros y fronteras, la rumba llegó. Luché contra la colonia y de cántate y mis rebelos, entre la soberanía, mulato, estuvo siendo moreno. ¡Viva gozá! Esta salsa va calenta y conciencia. Yo puedo ser yo, yo puedo ser yo, mejor ven en el aeropuerto, yo puedo ser yo, ni a nadie lo detenían. Yo puedo ser yo, yo puedo ser yo, por cuantas que no existían, yo puedo ser yo, porque llevo en mi presencia, yo puedo ser yo, el sello de la tierra mía. Sí señor, son de Rincón, ¿este tema cómo se llamó? Racismo. ¿Y de quién lleva eso? Este, eso es de mi autoría. Ah, qué bien, buen tema, coño, buen tema. Gracias. Racist, como dice la hija de Julito, tu amigo de allá, le dice, cuando te pones a estar haciendo payasada, tu hija te dice, racist. Y Julito, todo lo contrario, un gran amigo, pero siempre está en el, en el, en el, ahora estoy saludando, mire, me están desconcentrando y luego me van a poner una muerta. Usted estuvo en piano de cola esta noche con Son del Rincón, del maestro Ricardo González. Vamos a despedirnos con este fragmento de una obra del maestro Pablo Milanés, grande dentro del movimiento de la nueva trova, grande dentro del movimiento del feeling y grande dentro del movimiento de su voz. Uno de las, de las voces más afinadas, más lindas, la maestra Mariana de Bonici decía que Pablo tenía la voz impostada natural. Enhorabuena por su cumpleaños, mañana, Pablo nació el 24 de febrero de 1943 en la villa de Bayamo, eso es en la República de Cuba, al oriente. Recuerdan como dice el himno nacional, el combate corred vallameses, que la patria os contempla orgullosa, no temáis una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir. Vale la pena además porque el 24 de febrero fue el grito de baile de la última gesta independentista cubana, encabezada por el mayor general Antonio Maceo y Grajales, José Julián Martí Pérez y Máximo Gómez Baez. Esto fue Piano de Cola, buenas noches. Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien. Que no bastaba que en mis fracasos yo me refugiara en ti. Y ahora ves lo que pasó al fin nació, al pasar de los años, el tremendo cansancio que provoco hoy en ti. Y aunque es penoso lo tienes que decir. Por mi parte esperaba que en días el tiempo se hiciera cargo del fin. Piano de Cola se hace en el Estudio Orfeón.